Cadena Internacional presenta Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Yo soy Karo del Ángel y estoy encantadísima de comenzar el día de hoy una nueva faceta con Hombres de Éxito. Y para eso le doy la bienvenida a Marcos Santos. Marcos, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Hombre, qué maravilla que le tomaste el tiempo de venir a darnos esta entrevista. Bueno, me quedan cerca, no me olvides. Oye, pues qué maravilla. Marcos, me gustaría que nos platicaras, tú eres un hombre de éxito y siempre lo has sido. ¿Qué consideras que ha sido lo que a ti te ha llevado a lograr el éxito? Además, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria, pues para saber cómo ha sido tu avance. Bueno, mira, en primer lugar, gracias por decirme que soy hombre de éxito. He tenido éxitos y he tenido fracasos, como cualquier persona. Claro, como cualquier persona éxito. De hecho, creo que tener fracasos es lo que eventualmente te lleva al éxito. Es un paso necesario. Yo soy emprendedor. O sea, yo me he dedicado a emprender muchas cosas. Como te comento, en algunas empresas he tenido éxitos importantes, en algunas empresas no. Pero todo esto me ha llevado a querer también ayudar a los emprendedores. Y los últimos 10, 15 años me he dedicado a apoyar el emprendimiento. Apoyar emprendedores con incubadoras, con aceleradoras, etc. Inclusive con un fondo de inversión ahora. Y pues la idea es que creo realmente que el emprendimiento y la innovación son lo que van a hacer que este país crezca y cambie positivamente. Totalmente. Tú y yo sabemos que el emprender no es algo sencillo. Y que lleva de alguna manera su tiempo, su proceso. ¿Qué consideras tú que es lo básico y lo fundamental que cualquier emprendedor debe de tener para lograr éxito? Bueno, lo primero que tiene que tener es, tiene que entender que hay un problema y tiene que tratar de resolver ese problema. Muchos emprendedores cometen el error de desarrollar cosas porque tienen la capacidad de desarrollarlas. Y no necesariamente porque sea un problema existente. Cuando hacen eso, acaban con una solución tratando de encontrar un problema. Y eso es de lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces, primero, encontrar un problema. Segundo, resolverlo de manera diferenciada. No resolverlo como los demás. Porque entonces te vas a emplear por precio, por marketing y vas a perder en una empresa chiquita. Entonces, hacerlo realmente diferente. Y esta es la parte de innovación que es muy importante, ¿no? Tercero, tienes que tener paciencia por lo mismo que acabas de mencionar. O sea, el emprender... A veces la gente cree que es como en Harry Potter, que es millonario y ya son millonarios. Sí. Y la realidad es que emprender es un proceso y es un proceso mucho más difícil que trabajar en una empresa. La gente también erróneamente piensa que, pues, al emprender yo manejo mis tiempos, yo me explico a lo que quiero, soy el jefe. Y es cierto. Pero, pues, te enfrentas a cosas como de dónde vas a cargar dinero para pagar la nómina o cómo voy a lidiar con Hacienda. O muchas otras cosas que en una empresa como empleado no te enfrentas. Entonces, tienes su dificultad, ¿no? Y, por último, te voy a decir otra cosa que creo que es esencial y es tener pasión por lo que haces. Realmente que te guste lo que haces. Y esto es precisamente porque como es más complicado emprender, lo importante, en mi opinión, es que te vas a encontrar con muchos traspíes en el camino. Bueno, si no estás realmente a gusto y contento y no tienes pasión por lo que haces, probablemente te vas a rendir en un momento en que no era necesario rendirte, ¿no? Claro. Marcos, ¿en qué momento de tu vida fue un parteaguas para que tú comenzaras ya a tener una estabilidad en los negocios? ¿Qué consideras que es importante y básico que todo mundo debe de tomar en cuenta eso? Mira, siempre tienes que cuidarte a ti y que cuidar la empresa, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio. Yo al principio de mi carrera, por ejemplo, cometí el error de que todo el dinero estaba en la empresa y la empresa valía mucho, pero yo no. Luego me di cuenta que yo también tenía que embolsarme algo. Y también soy una persona que me gusta mucho ayudar a la gente. Me gusta ayudar a la gente, pero también tienes que entender que necesitas ayudarte a ti mismo para poder ayudar a los demás, ¿no? Claro. Entonces, en fin, o sea, ahora, ¿qué fue un parteaguas para mí? Pues yo creo que cuando me casé y empecé a tener familia y me di cuenta que ya no era yo solo. Ya tenía más responsabilidades y entonces empecé a ocuparme un poco más de eso, ¿no? Claro. Yo creo que es importante, Marcus, que las personas que emprenden tengan muy claro también cuáles son sus objetivos. Porque a veces comenzamos a emprender, pero realmente no sabemos ni siquiera a dónde vamos. En el camino se van presentando. ¿Cómo hacer esta parte? Tener claros los objetivos. Bueno, eso que dices es muy importante. O sea, si tú no sabes a dónde vas, pues es imposible que llegues, ¿no? Claro. A veces llegas de chiripada, pero eso es muy complicado. ¿Cómo establecer los objetivos? Pues depende de qué quieras. O sea, los objetivos en una empresa nueva, en una empresa reciente como un emprendimiento, típicamente son desarrollar la tecnología o el producto o el servicio y probar que haya un mercado. Ese siempre tiene que ser el primer objetivo. Una vez que tienes el producto o servicio y que pruebas que hay un mercado, entonces tu siguiente objetivo pues tiene que ser empezar a vender y generar dinero. Claro. Es muy importante vender y generar dinero. Claro. Y luego el tercer objetivo tiene que ser llegar a punto equilibrio y el cuarto objetivo... O sea, entonces yo creo que el mismo proceso de emprendimiento te va marcando los objetivos. A pesar de tener objetivos en un país como México, donde todavía tenemos varias hostilidades contra el emprendimiento, creo que la capacidad de improvisación también es muy importante. Porque aquí hay que improvisar. O sea, si bien es bueno planear y obviamente tener objetivos, también es bueno saber cuándo cambia el viento y tienes que improvisar, ¿no? Sí, porque toca vas a tocar cosas fundamentales, porque en ocasiones a veces ni siquiera conocemos bien nuestro producto, no sabemos si realmente va a tener éxito. Bueno, la mayoría de los emprendimientos con los que nosotros tratamos ni siquiera tienen un producto. O sea, tienen una idea y creen saber cómo lo van a hacer. Muchos nunca llegan a hacer el producto o el servicio, ¿no? Muchos lo hacen, pero no lo hacen bien, no lo hacen tomando en cuenta a sus clientes y entonces cuando salen al mercado tienen que cambiar, ¿no? Y muchos que siguen el proceso bien, lo hacen bien, lo hacen pensando en los clientes y normalmente tienen un viaje mucho más suave, ¿no? Y mucho mejor hacia el éxito. Oye, Marcos, ¿qué haces tú un día que dices, hoy no voy a chambear, no voy a la oficina, ¿qué haces tú? Chambear en mi casa. ¿Verdad? Sí, o sea, la verdad es que en estos tiempos ya puedes trabajar donde sea, ¿no? Claro. Te vas de vacaciones, te llevas tu laptop y puedes trabajar también donde estés. Especialmente el tipo de trabajo que yo tengo que es mucho de e-mail y llamadas por WhatsApp o por Skype o por, o sea, el mundo ya está muy conectado y no tienes por qué dejar de trabajar. Ahora, si alguna vez me quedo en casa, normal es porque va a haber una manifestación, o sea, no es por flojera. Yo tengo una gran ventaja, me encanta lo que yo hago, me encanta despertar, me encanta ir a la oficina, todos los días son diferentes, todos los días tengo retos complejos, resuelvo cosas, tengo éxitos y fracasos y eso me divierte mucho, ¿no? Y todo el tiempo estás creando porque definitivamente cuando eres un hombre de éxito como tú es una máquina que no para constantemente, aunque estés en tu casa y aparentemente estés en día de descanso, seguramente ya estás creando algo, ¿cierto? Bueno, claro, o sea, ahora más, porque por ejemplo, ahora doy muchas conferencias pues cada rato tengo que estar creando una nueva conferencia, un nuevo tema. Claro. Este, hago muchas presentaciones a empresas, le ayudo a muchos chavos, he invertido en como 40 empresas, entonces, pues también tengo que estar pensando en cómo ayudarlos a ellos, este, a quiénes puedo presentar, cómo pueden crecer más rápido. Por retos no paro, ¿no? Claro, porque además yo creo que una persona de éxito siempre está al servicio de los demás. Bueno, yo creo que debería, pero no creo que sea una constante todavía. Yo creo que las personas a las que les va bien, y especialmente si te fue bien porque alguien también te ayudó. Claro. Deberías de hacer la cadena de favores, ¿no? De pagarlo hacia el futuro a otros. Y es algo que también tratamos de implementar en la sociedad nosotros, ¿no? Como parte de nuestro programa es, aquí tiene un montón de mentores que no les van a cobrar, pero luego ustedes tienen que ser los mentores para los siguientes, ¿no? Yo creo que en México también hace falta esa parte de empresarios que también puedan impulsar a otros empresarios. Sí los hay, como tú, pero yo creo que falta un poco más. ¿Tú qué consigues? Bueno, déjame aclararte algo. Yo no soy empresario, yo soy emprendedor. Algún día me convertiré en empresario. Esa es la meta de todos los emprendedores. Yo creo que hay muchos empresarios que ayudan a mucha gente, hay muchos que no. Y creo que ese es un grave problema. De hecho, uno de los problemas fuertes que tienen los startups en México es que no les compran las empresas grandes o no les compra el gobierno y pues así es muy difícil que sean exitosos, ¿no? Claro. Creo que tenemos que confiar en ellos, creo que tenemos que arreglar, que ayudarlos, que apoyarlos. Entonces, tienes que entender que lo que va a resolver los problemas principales del país no es el traer más empresas grandes o el generar más petróleo o ese tipo de cosas. Lo que va a resolver el problema del país es generar pymes, pero pymes que crezcan, pymes que no se queden atoradas y se queden a un nivel de que nada más sea un autoempleo, ¿no? Claro, porque hasta ahorita hay muchas así. Muchísimas, hay más de 5 millones de micro negocios en México. Claro. Y el problema de por qué no trascienden es por qué no se diferencian. O sea, un puesto de hot dogs es igual a todos los puestos de hot dogs. Claro. Hay un cuate que se diferenció con un puesto de hot dogs muy famoso y el cuate es millonario ahora. Y nada más porque hizo los hot dogs diferentes, ¿no? Entonces, esa capacidad de diferenciarse, creo que es esencial enseñárselos a las pymes, pero para eso tenemos que meter la innovación como parte del currículo escolar. La innovación, efectivamente. Y tú sabes que los seres humanos tenemos una capacidad bárbara que a veces no sabemos explotarla. Bueno, específicamente yo creo que los mexicanos como pueblo somos increíblemente creativos. Digo, ve las porras, ve los memes, ve los albures, ve todo lo que quieras, ¿no? Pero ve la manera como resolvemos problemas a veces o como evadimos leyes o... Pero la realidad es que no somos innovadores. No porque no tengamos creatividad, sino porque nunca nos han enseñado a innovar. Innovar son técnicas. Es como cuando te enseñan una fórmula de física. Claro. Antes de que te la enseñen, pues no sabes cómo calcular, yo qué sé, ¿no? Pero después de que te la enseñan, ya es facilísimo. Ese tipo de cosas creo que las tenemos que meter en el currículo. Y ni siquiera estoy hablando de la universidad, estoy hablando desde el Kinner, ¿no? Hay que aprovechar esta creatividad que tiene el mexicano. Vino el ministro de Economía de Corea. Ajá. Vino a visitarnos a Startup México hace un año y pico. Y él me decía, Corea es uno de los países más innovadores del mundo, y él me decía que el problema que tienen los coreanos es que no son creativos. Y yo para mí estaba pensando, imagínate, qué coraje, ¿no? Nosotros con el pueblo quizá más creativo del mundo, o de los más, y no somos innovadores. Entonces, deberíamos, si enseñáramos lo mismo que enseñáramos en Corea, si gastáramos lo mismo que ellos gastan en ciencia, tecnología, en desarrollo, en innovación, seríamos uno de los países más innovadores del mundo, si no es que el más. Claro, totalmente. Si definitivamente estoy de acuerdo contigo, Marcus, el comenzar desde pequeños a tener esa parte de innovación, a que nos la enseñen, pues está maravilloso. Pero también así, al igual que nos enseñen, toda esta parte de invertir, de finanzas en general. También yo creo que la educación financiera falta mucho todavía, deja mucho que decir en México, ¿no? No hay, excepto en carreras como economía o finanzas, pero típicamente sale un ingeniero de la universidad y no tiene idea ni cómo es un balance general, ni cómo leer un estado de resultados, ni cómo calcular los impuestos. Muchos de ellos ni saben que hay impuestos, o sea, es grave, ¿eh? Y creo que tienen que enseñarles eso también. Totalmente. Oye, Marcus, platícanos un poco tu experiencia en Shark Tank, es uno de los programas que a mí me encanta, me fascina, porque además, pues digo, sí, definitivamente, qué padre, qué bonito que hicieron, pues, esta iniciativa de este programa, porque, pues, a raíz de esto, muchos de ustedes se invirtieron en esos proyectos. Sí, mira, Shark Tank a mí me gusta mucho, yo agradezco mucho que me hayan invitado. No me invitaron a mí por tener el éxito que tienen los otros tiburones, son mucho más exitosos que yo. Yo creo que a mí me invitaron por el conocimiento que yo tengo del mundo del emprendedor, ¿no? Y de los chavos y de todo este ecosistema. Mira, lo que más me gusta del programa es que promueve la idea de emprender, la cultura emprendedora. Y eso es súper importante en un país como México. Además, por supuesto, pues hay algunas empresas que son buenas o que les vemos potencial y les invertimos, pero eso es lo de menos, eso no es lo importante. Yo creo que lo importante es que este es un programa, y me he topado con niños, que es un programa y que quieren ser emprendedores, y esto es padrísimo. Hace 15 años en México nadie quería ser emprendedor. Es algo nuevo y es algo muy importante para cambiar el país. Totalmente. ¿Tú consideras que esto se puso de moda y ya posterior la gente comenzó a darse cuenta que sí valía la pena ser emprendedor? Porque yo creo que sí se puso de moda. No, 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 yo no atribuyo el que exista un ecosistema de emprendedor al programa de Shark Tank. Sin embargo, sí creo que el programa de Shark Tank apoya muchísimo. Claro. El que exista un emprendedor, el que se esparza la cultura. Claro, pero en general como que se puso de moda ser emprendedor. Sí, pero se puso de moda ser emprendedor, obviamente, de nuevo, creo que refuerza mucho el programa, pero se puso de moda ser emprendedor hace 7, 8 años en México, más o menos. Y es cuando empezaron a crearse las incubadoras. Y luego cuando el INADEM se crea, cuando entra Peña Nieto, empiezan a haber una serie de apoyos muy importantes para creación de fondos de inversión, para creación de incubadoras, de aceleradoras, para hacer startups. Y eso creo que es lo que lo detona finalmente el ecosistema y empieza a ser muy grande. Ahora lo que nos falta son casos de éxito fuertes. O sea, realmente el ver que un par de chavos se convierten en el próximo Bill Gates o Steve Jobs. Claro, claro. Y entonces que todos quieran ser como ellos, pero ya estamos muy cerca. Para eso pasan normalmente 10, 12 años en un ecosistema, entonces falta, todavía no llegamos ahí. Y luego creo que programas como Shark Tank obviamente refuerzan todo eso, pero no creo que lo hayan creado. Sí, no, definitivamente no. Pero qué maravilloso que además tú que eres una persona que ya tiene una gran trayectoria y que muchos podemos aprender de ti, qué bonito que también tengas esta calidad de ser humano. Gracias. Oye, Marcos. No, no hay por qué perder la calidad de ser humano en ningún momento, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es muy importante. Siempre en nuestro día a día, conforme vamos avanzando en lo que hacemos, bueno, seguir teniendo los pies en la tierra, seguir ubicados. Bueno, claro. Además, nunca sabes dónde vas a estar, ¿no? ¿Para qué vas quemando puentes? Totalmente, totalmente. Oye, Marcos, pues gracias por estar aquí en esta entrevista. De verdad, aprecio muchísimo el tiempo. Si quieres darnos tus redes para que te sigan, ¿de qué son tus conferencias? ¿De qué estás dando conferencias? Mira, típicamente las que más les gusta son las que se llama Se puede innovar en México, donde hablo de qué es innovación, de la importancia y la innovación. Porque muchas empresas todavía no saben que tienen que innovar, pero si no innovan se van a quedar muy atrás. Y quizá más importante en esa conferencia hablo del potencial que tenemos en México, del talento, del país de jóvenes, de la ubicación geográfica, de los tratados de libre comercio. Hay muchas cosas que tenemos a favor. Tengo conferencias donde hablo de capital de riesgo, tengo conferencias donde hablo sobre innovación o sobre mercadotecnia, innovación en mercadotecnia, sobre cómo se hace en un startup, cómo se fondea un startup, ese tipo de cosas, ¿no? Hago muchas. ¿Y las haces en algún lugar en especial? ¿Están abiertas al público? Típicamente me invitan a dar una conferencia en algún evento o alguna empresa. Y pues voy. Claro. Y algunas son abiertas, algunas no. Claro, pues seguramente te vamos a proponer una conferencia. Esperemos tener el honor también de contar contigo. Bueno, y si quieres darnos tus redes para que todo el mundo también te siga. Seguro, en Twitter es arroba emedantus. En Instagram Marcos Dantus, en Facebook Marcos Dantus, muy fácil. No nada más hay un Marcos Dantus, así que en el mundo. Así que es fácil encontrarlo. Eso está padrísimo, que tu nombre es inconfundible. Tienes sus desventajas también. No te puedes portar mal, eres el único. Sí, ¿verdad? Oye, Marcos, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio. ¿Algo más que quieras agregar? Mira, saludar a todos, agradecerles la invitación. Y pues de nuevo, ¿no? Motivarlos a que emprendan. O sea, si este país necesita algo, son emprendedores. Y la verdad es que no le tengan miedo al fracaso. El fracaso es parte del proceso. Hay una frase que me encanta que dice, pierde, pero no pierdas la lección. Entonces, fracasa, pero aprende del fracaso. Si no aprendes del fracaso, entonces sí es un fracaso, ¿no? Si no, es simplemente un paso más hacia el éxito. Claro, y yo creo que aparte también hay una cosa muy importante, Marcos. La edad no importa. La edad que tengas puede seguir adelante, puede seguir avanzando, puede seguir emprendiendo. Oye, tengo un emprendedor de 82 años de edad. ¡Ay, qué bonito! Inventó una regadera increíble, que te ahorra 80% en el uso de agua cuando te bañas. ¡Hombre, qué maravilloso! Y la inventó, yo creo que la envenen hace 35 años. O sea, eso es para que vean que puede ser de cualquier edad, ¿no? Totalmente. Qué bonito, Marcos. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues yo los veo en una emisión más de Hombres y Mujeres de Éxito. Gracias. Cadena Internacional presentó Hombres y Mujeres de Éxito